Amigos, porotos negros con costillita de chancho. Vamos, todo lo del rey y la reina y todo eso era mentira, ¿eh? No sabréis que yo era la reina de Inglaterra. Qué fea la pobre, ¿eh? Aquella además tiene como melenita. No tiene así, tiene un gorro más ancho que este. Como este no lo he visto nunca, porque yo a la reina de Inglaterra la he visto miles de veces, pero siempre como con un gorrito, como con alerón. De estos no lo he visto nunca. Poco habrá cocinado la señora. Bueno, vamos a ver. Nosotros vamos a marcar nuestros porotos, que estamos a lo nuestro. Vamos a dejarnos de tonterías. Tenemos los porotos, tenemos la costilla. ¿Qué es lo que nos importa? Esto sí que es real. Esto sí que es absolutamente real. Y tenemos también un choricito parrillero y un poquito de panceta. Ahora, vamos a marcar, por una parte, los porotos con la panceta y el chorizo parrillero. Y por otra vamos a marcar las costillas. Vamos a hacer la parte. Y también vamos a asar dos pimientos morrones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una cosa. Los porotos con la panceta y el chorizo a un lado. Y luego, para acompañar, pondremos las costillas cocidas, salteadas, con los dos pimientos que vamos a asar morrones ahora. O sea que primero, voy a agarrar aquí los dos pimientos morrones. Estos dos, por ejemplo. ¿Eh? Qué buena cara tienen, ¿eh? Buen porrocho, ¿eh? Vamos allá. Para asar bien pimientos, los mojamos con un poquito de aceite. Así. Una cucharadita de aceite a cada pimiento. Le ponemos sal. Y esto se hace para que salga salado y para que luego se peleen fácil. Con la sal y el aceite se asan. Los vamos a asar en 30-35 minutos, o 40 quizá, a unos 170 grados. A fuego lento, para que luego salga la piel suave, suave, y tengamos así dos hermosos pimientos bien asados. Hasta luego, guapos. Estoy enseguida con vosotros. Bueno, ¿tú, Carlito, sigues ahí? Bien. Todo en orden. Vale, que no se me mueva nadie de la cocina, ¿eh? Agua fría para los porotos. Los porotos los hemos tenido a remojo de la víspera, ¿veis? Porotitos negros. A esto le llamamos nosotros alubias negras. ¿Eh? Alubias negras. Estas hacen un caldo muy rico. Caldo espeso y un poco marroncito. Ponemos los porotos. Después de haberlos tenido desde la víspera a remojo, les hemos quitado el agua. Y ahora les ponemos sal. Le ponemos una gotita de aceite. Y vamos a cocerlos con verduras. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y verduras vamos a utilizar lo mismo para cocer los porotos que para cocer la costilla. O sea que, puerro, zanahoria, puerro, zanahoria, y una cebolla, y una cebolla también. Así. Con esto, bien. Vamos allá. Le ponemos, al poroto le vamos a poner una cebolla y una zanahoria. Bien picado, bien picado. Para que luego desaparezcan. Como el otro día me decía una madre joven, en una consulta, yo creo que era este lunes, sí. Este lunes. A ver si me acuerdo del nombre de la que me preguntaba que su hija, no comía la cebolla. A ver, a ver si me acuerdo del nombre de esa señora. Ya me acordaré. Ya me acordaré. Bueno, yo lo que le quiero recomendar es que, como el lunes hablábamos de... ¿Cómo se llama? Patricia. Patricia, mira Patricia. Para que tu niña coma con porotos o con lentejas la cebolla, yo te decía lo de pasar. Y si no así, se corta fino, cortas fino, y esto como va a estar como una hora cociendo los porotos, entonces esta cebolla desaparece totalmente. Desaparece totalmente en el guiso. Y si no, luego te lo enseño. Patricia. Mira, ¿eh? Ahí. Le metemos la cebolla bien picada y por si le parece poco o media cebolla, le vamos a meter a medio. Porque es muy buen alimento. Me decía a mí un amigo mío, Esteban Martínez, que él, cuando se encontraba mal del estómago, de las tripas, esos días que estás, que no estás comiendo a gusto, ni yendo al baño a gusto, todo a disgusto, todo a disgusto. Pues decía que él solía hacer con un montón de cebolla, ponía a cocer un montón de cebolla y la tenías cociendo, 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 y al final se tomaba ese caldo. Con tres o cuatro cebollas y agua, sal, y un poquito aceite, y luego colar y tomar ese caldo que se curaba. Otra cosa que sabéis. Esteban Martínez. Le llaman en el pueblo veneno. Es un amigo mío también que si se muerde la lengua se envenena. Bueno, le hemos puesto la cebolla. Bueno, tengo también aquí conmigo a Iker Burruchaga, un amigo mío de Vitoria, ya sabéis Vitoria, donde jugó Valdano, donde juega Spill, el de básquet. Pues mi amigo, un amigo mío de 13 años aquí, Iker Burruchaga, es pariente de Burruchaga el futbolista que ha sido independiente. Pariente, aquí lo tengo. Iker, si quieres que te vean ven aquí conmigo. Como no vendrá, no vendrá seguro. Cómo son los chavales, ¿eh? Le dices eso, por ejemplo, a cualquier político y se te pone al lado para la foto. Iker, ven aquí. Hombre, esto ya me gusta. Hombre, creen que no ibas a venir. Iker Burruchaga, aquí lo tenéis, sí, señor. Aquí, ¿eh? Aquí tenéis. Sí, señor. Este es de la Alavés y de la Real Sociedad, ¿eh? Bueno, vale, Iker, creen que no ibas a venir. Bien, bien. Bueno, 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 es valiente, es valiente, así me gustan los chavales, valientes. Sí, señor. Vamos a picar también bien la zanahoria, ¿eh? Estos porotos salen riquísimos, ¿eh? Y estos guisos son súper importantes en épocas de frío, sobre todo, sobre todo en épocas de frío. La cebolla, la zanahoria, la sal, el agua y el aceite. Está todo puesto y entonces, ahora, vamos a poner a cocer la costilla también. Y así tenemos tres cosas, los dos pimientitos en el horno, los porotos que ya están cociendo aquí y ahora le metemos a la costilla que vamos a cocerla en esta otra agua, ¿veis? la costilla, ¿eh? Estos trozos así de costilla limpios, 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 allá van, adentro, ¡hala! Cociendo la costilla también. Y a la costilla le vamos a meter la rama de perejil, la zanahoria está, como es para, no es tono, no es para comerla ahí, solamente haciéndole así, sin pelarla, como están lavadas, suficiente. Ahí. Y lo mismo vamos a hacer con el cuerro. Lo abrimos con la mitad, lo lavamos un poquito. Bueno, bien. Un poquito más de perejil para la costillita. Así. Un poquito no, o fundamento. ¡Hala! Yo estaba la por perejil. Bien. Ahora, ¡ay! Me falta meterle, me falta meterle el chorizo parrillero, le voy a hacer así unos agujeritos para que no reviente. Y adentro. Y la panceta, en entero. ¿Listo? Bueno, pues ahora solo nos falta esperar a que se nos hacen los pimientos, a que se nos cueza la costilla, y a que se nos cocinen. Y a que se nos cocinen. Silencio de noche en la plaza, la luna, la arena miró. Después cuando ya fue torero de su luna se olvidó. Un día esperando la hora en el contraluz del portón, la sombra de un vago presagio se metió en su corazón, clavó sus puñales en él, buscó sin saber para qué en un cielo de sol a su luna de ayer. Ya. Bueno, un poquito de aceite en una sartén. Tenemos los porotos cocidos por un lado, que han cocido en hora y media a fuego lento, ya hay, pli, 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 a fuego lento. Hora y media, los porotos, el chorizo, parrillero, y la panceta están cocidas. Hemos cocido en unos 35-40 minutos el chancho. Lo tengo aquí reservado. Hemos asado los pimientos, los tengo aquí pelados. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, pues ahora estoy dorando estos dos dientes de ajo y en estos dos dientes de ajo vamos a poner los pimientos asados y las costillas de chancho. Lo vamos a saltear y eso va a servir para acompañar a estos porotos. ¿De acuerdo? Fácil, ¿eh? Yo siempre os digo que todos los guisos que se hacen en un cuchero son súper importantes. Todos son importantes, pero estos, sobre todo, para los que tenéis poco tiempo para cocinar, y estos tardan hora y cuarto, hora y media, o un poco más quizá, pero tranquilos, que mientras esto se está cociendo a fuego lento podéis estar haciendo otras cosas, ¿eh? No hay por qué estar mirándolo todo el rato. Cada 10 minutos se mueve con la cuchillita de palo, ¡ay! Le hace falta un poquito de agua, se le añade, no pasa nada, ¿eh? Bien. Estamos ya dorando los dientes de ajo, ¿eh? En los pimientos, ya veis que los pimientos se han asado en 40 minutos. Un poquito de sal, un poquito de aceite, se meten al horno, se dejan templar un poco y se pelan como un plátano. Pin, 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 se le quita la piel, las pepitas y todo en orden. Bueno, y me está diciendo Agustín que qué bien huelen estos porotos, que qué bien huelen y la verdad es que huelen de maravilla. Ya sabéis que en Salta es la provincia que nos da por... ¿Veis? Aquí solamente se ve la zanahoria, ¿eh? La cebolla ha desaparecido totalmente. Y Agustín, como anda de nariz, ¿eh? Cómo huele todo, ¿eh? Esto es de mar de ajo. De mar de ajo todos tienen buen porroncho y hacen así. Porque les gusta el pescado. Saludos a mar de ajo, al pueblo de Agustín. Bueno, se viene para España Agustín conmigo unos días allí. Vale, nos va a andar un poquito para conocer a mis parientes. Él es de origen italiano, Previtera. Agustín Previtera. El que le deba ya sabrá cómo se ha pedido para los demás para que sepáis. Es un buen padre y un buen marido. Sí, señor. Hacemos tiras, así, con el pimiento. Y vamos colocando el pimiento con el ajito, ¿eh? Tiras. Más tiras. Uy, qué fácil se corta este pimiento. Qué barbaridad. Con una mano. Como Copperfield. Va. Ya. Uy. Ya. Vamos. Copper. ¿Eh? Sin tonterías, ¿eh? La costillita con el pimiento. Vaya la que estamos liando aquí. Vaya la que estamos liando. Oye, oye, oye. Qué trabajo nos manda el señor agachar y volver agachar. La 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 la. Yo te daré. Te daré, niña hermosa. Te daré una cosa. Una cosa que yo solo sé. Café. Yo te daré. Vamos allá, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? Estamos sirviendo el cocinito, el choricito. Limpiamos este borde. Así. Ahí. Ahí está. Bien. Los porotos ya están. Y la costillita. A ver esto para aquí. Así, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Ay. Guau. Esto de acompañamiento. Mirad. Mirad, mirad, mirad. En una noche clara de hermosos luceros lo que yo más quiero te vengo a pedir. Porotos de salta negritos con costillita de chancho y pimientos salteosos. ¡Feliciendo! ¡Feliciendo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.